Buenas a todos, comenzamos la fase de ataque en esta nueva partida. Hoy empiezo con Ikku, porque me gusta este personaje. Me suelo coger sobre todo en partidas de bombas, por si no logramos encontrarla con el dron, pero no ha sido el caso esta vez. Venga, más puntitos. Ya está, este ya lo ha descubierto. Nada. Pues allá vamos. Dale Blackbird. No hay que recuperar el Zedak. Genial. Más genial todavía. Muy bien. Iré un tiro encima. Qué suerte que ha tenido. Esta donde está pasando ya. Ahora los Zedakses no lo van a coger ni de debajo. Ahora salen afuera ya. Tranquilo que no lo vas a coger. Otra vez. Los aliados han sido eliminados. El Rocks ha hecho la partida. El Rocks ha hecho la partida. El Rocks ha hecho la partida. Protegen las bombas. OK Ok, aquí vamos a poner un cepo. Hay gente hablando por aquí. Donde tenemos un cepito. La voy a poner en el agujero, venga. Si lo puedo, me deja. Los hostiles han encontrado una bomba, prepárense para luchar. He terminado el trabajo. No me gusta esta zona hostil, no me gusta nada. Me gusta más este lugar, pero... Pared asegurada. Esto me gusta más este lugar, pero... Es que... Ahí vienen. Hostiles a la vida. Primera planta. No, no. A ver, a ver, a la cámara... Ahora me veis. Ahora no me veis. Estoy fuera de cerca. Vale, la había visto yo antes y nada. Mueve. Ya que la había visto. Ya he pensado incluso hacer una abertura. No, lo ha hecho él antes. Bien. Bien. Podemos ayudar a nuestros compañeros desde esta posición. Solo queda un agente de los defensores. Muy buena esta chanda. Misión fracasada. Aliados eliminados. No ha sido el mejor comienzo del mundo. A ver si podemos... A ver si podemos remontarlo. Con Ivana. No me gozamos. Debemos localizar una bomba. Ahora. Encontrada. Vamos a ir con la segunda. Ah. Porcotillo. 10 segundos para la inserción. Inserción en 5 segundos. Wow. Cuantos puntos. ¿Qué? Bien hecho. Llevo yo el Sedax. No es buena idea. Pero bueno. Se han matado entre ellos el enemigo. Una. Todavía no estén. Eso aumentar ni la ayuda. Si. orsup. Que sin las armas. Aquí hay mucha bien. Queda uno de los enemigos Ya está, venga Voy a poner Sedax, pero le he pillado ahí Pues ya está Al menos hemos ganado una ronda Vale Capkan A ver si con algunos láseres pillamos a alguno Y seguimos con uno menos Protejan las bombas Un atacante ha encontrado una bomba Sí, se ha disculpado Bueno, sí Eso no me va a recuperar la vida Faltan cinco segundos Venga Y ahora me chispo en Twitch Vamos, apañaos Pues me he quedado aquí Por ahí está el lag Vale, están saliendo Uno por ahí Uno está aquí Alguien está aquí Cuando pueda volver a ver Le doy Vamos Sorpresa Ya está Me he cargado al lag Me he cargado a casi el más importante Están localizado una bomba Para ti Le he cargado Bien, se activa una trampa para bobos Y aquí hay alguien a la derecha Otro que cae Madre mía Solo está vivo uno de los atacantes Me voy a conseguir quedando aquí Que me ha gustado este sitio Queda un IQ Vale, lo han marcado Está fuera Ahí está Muy bueno Pues al final Hemos logrado empatar Ahora se decide todo Capcom me ha gustado Me ha gustado Lesión ahora Protegan las bombas Esta zona Esta es la de antes Pues Apintos aquí Voy a blindar esto Y no voy a quedar fuera Para ver Aunque claro Supongo que si son listos Esta vez Mirarán Un atacante En la esquina Antes de nada Hay un Twitch por aquí ¿No? Joder macho Hay de todo por aquí Bueno, si viene alguien Los pinchos Me lo dirán Yo me quedo aquí Aquí van Uno va a entrar por abajo Bien, viene Toma Alá Vale, este ya Era demasiado Estaba ya Encima ya tocado Pero han vuelto otra vez A caer dos En el mismo lugar Este ya iba Sobre aviso Bueno Queda un enemigo Misión en peligro Hay un desactivador de explosivos Sedax localizado Desactívenlo Lo tienes ahí Persíguele, persíguele Muy bien Dale, dale Que ganamos Y encima MVP Genial Hemos ganado una partida Que se había complicado Desde el principio Y le hemos remontado Hasta la victoria Pues hasta aquí La partida de hoy Un saludo Y chao Hasta aquí Hemos ganado una partida De esta a la victoria Ya ¡Vamá! Hemos ganado una partida